...de un teodrismo, con una campaña dando el promesante a cumplir ...de un grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol ...de un grande ha de ser su corazón ... ...de un grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol ...de un grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol